¿Sabías que? Sabía que criar y amanzar bueyes es todo un arte y hay familias en donde es una tradición que se ha heredado por generaciones. ¡Véame, véame! ¡Ah! Y los bueyes vienen cuando los llamas, como lo haría una mascota. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.